A veces te hacen heridas que te marcan para siempre, la vida te golpea y te hace más fuerte, Gary produce. Tienes que seguir aunque ya no puedes, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene, el que tiene su meta nada lo detiene. Tienes que seguir aunque ya no puedes, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene, el que tiene su meta nada lo detiene. Tiene su familia pero creció sola, sin apoyo de una madre un amor que consuela, en su cuerpo tiene mal que cuando piensa llora, se intentó quitar la vida pero no era ahora. 14 de febrero ya se fue diciembre, solo quiere un abrazo pero no le entienden, siempre habla con papá en el libro de la muerte, le pide de corazón que cambie su suerte. Una flor sin cuidado al final se marchita, y más con el dolor que nunca se quita, tuvo que sobrevivir siendo señorita, y no vendió su piel aunque lo necesita. Confundió el amor con un bonito sueño, a los 21 yo le di un pequeño, cuando lo tenía en sus brazos renació de nuevo, y supo que todo cambiaría luego. Tiene que seguir aunque ya no puede, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene, el que tiene su meta nada lo detiene. Tiene que seguir aunque ya no puede, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene, el que tiene su meta nada lo detiene. Pues pasando el tiempo ella comprendía, necesitaba algo más y se sentía vacía, sintió que era el momento y que lo merecía, y que era darle a sus hijos lo que no tenía. Y en el amor nadie la abrigaba, a pesar de que se siente deseada, con su corazón otro más jugaba, sin importar que ella todo lo entregaba. Tiene que seguir aunque ya no puede, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene. El que tiene su meta nada lo detiene. Tiene que seguir aunque ya no puede, la vida te golpea y te hace más fuerte, la voluntad se queda con el que la tiene, el que tiene su meta nada lo detiene. Yeah. No todo el mundo tiene un lado oscuro basado en la vida real. Da pena ver como una niña crece sin cariño maternal. Dele en amor a sus hijos, amen a su familia, que la vida no es para siempre. Fichado y punto com, hasta que la blimblo en blanc. De donde viene no marcará tu destino, pero para donde va así, cari produce.